Me encuentro lejos de la ciudad, estoy en un lago, acá está un acedero, cerca de acá hay un acedero y pues esta agua es muy limpia y pues el proyecto que voy a hacer es soltar dos peces beta, macho y hembra que están acá, vean Ahí están los dos, voy a soltarlos aquí en este lago, acá en este lago naturalmente me he dado cuenta que hay dafnia, ganmarus y gupis de alimento o pues el gupi salvaje que uno conoce, entonces voy a darles un año pues de prueba a ver si ellos si se reproducen o simplemente pues mueren u otro pez más grande que ahí se lo coma o se mueran de hambre Entonces dentro de un año vuelvo y les comento qué pasó pues con esta prueba